Bienvenidos a nuestro video sobre las fascinantes adaptaciones que los animales han desarrollado para sobrevivir en sus entornos únicos. Exploraremos algunos ejemplos sorprendentes de cómo la forma y estructura de los animales se han modificado para enfrentar desafíos específicos. Adaptaciones en ambientes acuáticos Muchos animales han evolucionado para vivir en el agua, un entorno que presenta desafíos únicos. Los peces, por ejemplo, han desarrollado cuerpos delgados y aletas para nadar eficientemente. Mientras que las ballenas y delfines han evolucionado hacia formas hidrodinámicas que les permiten moverse con facilidad. Uno de los ejemplos más asombrosos es el de los pingüinos, quienes han desarrollado alas que se asemejan a aletas para nadar bajo el agua. Adaptaciones en ambientes acuáticos Los animales en ambientes desérticos deben lidiar con altas temperaturas y escasez de agua. Los camellos, por ejemplo, han desarrollado jorobas que almacenan grasa, no agua, para liberar energía y mantenerse hidratados. Los lagartos del desierto han evolucionado para tener escamas gruesas que reducen la pérdida de agua y algunos pueden cambiar de color para regular su temperatura. Los escorpiones, por su parte, tienen exoesqueletos resistentes y adaptados a la sequedad del desierto. Adaptaciones en ambientes de altura En los entornos de gran altitud, la disminución de oxígeno y las temperaturas frías presentan desafíos. Las águilas y otros depredadores de montaña tienen alas grandes y fuertes para aprovechar las corrientes ascendentes y planear sobre vastas distancias. Las cabras de montaña han desarrollado pezuñas adaptadas para trepar por terrenos rocosos empinados y sus cuerpos están adaptados para retener el calor. Los pumas tienen patas musculosas y pulmones eficientes para cazar en estas altitudes. Adaptaciones en ambientes subterráneos Los animales subterráneos enfrentan la oscuridad y la falta de visibilidad. Los topos, por ejemplo, tienen ojos pequeños y pelaje sedoso para moverse con facilidad en sus túneles. Las hormigas cortadoras de hojas han desarrollado mandíbulas fuertes y robustas para manipular hojas y construir sus complejas colonias subterráneas. Los murciélagos que habitan en cuevas han evolucionado para utilizar la ecolocalización, emitiendo sonidos y escuchando los ecos para navegar en la oscuridad. Camuflaje en la naturaleza Uno de los aspectos más asombrosos de las adaptaciones en el reino animal es el camuflaje, una estrategia que permite a los animales ocultarse de los depredadores o acechar a sus presas sin ser detectados. Los insectos son maestros del camuflaje. Algunos, como las mantis religiosas y los insectos palo, evolucionaron para parecerse a las hojas y ramas en su entorno. Sus cuerpos alargados y colores terrosos los vuelven prácticamente invisibles para los ojos de los depredadores. Incluso en los océanos, el camuflaje es esencial. Los pulpos son famosos por su habilidad para cambiar de color y textura de su piel, lo que les permite mimetizarse con el fondo marino y escapar de los depredadores. Los peces piedras se asemejan a rocas cubiertas de algas, lo que los hace prácticamente indistinguibles de su entorno. En tierra, los depredadores también han desarrollado camuflaje impresionante. Los leopardos, por ejemplo, tienen pelaje moteado que los ayuda a mezclarse con las sombras y la vegetación en su hábitat. Los búhos, con su plumaje moteado y colores terrosos, son maestros en el arte de pasar desapercibidos mientras cazan en la noche. Entre los expertos en camuflaje, el camaleón merece un lugar especial. Estos reptiles pueden cambiar de color para comunicarse, regular la temperatura y, por supuesto, camuflarse. Su capacidad para imitar los colores y patrones de su entorno es asombrosa. Estos ejemplos destacan cómo los animales han desarrollado adaptaciones sorprendentes para enfrentar una amplia gama de desafíos en sus hábitats naturales. La evolución ha moldeado sus cuerpos de maneras únicas, permitiéndoles prosperar en entornos diversos y a menudo hostiles. La maravilla de estas adaptaciones nos recuerda la increíble diversidad y complejidad del mundo animal. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por las adaptaciones en el mundo animal. No dudes en dejarnos tus comentarios y suscribirte para más contenido educativo. ¡Gracias!